... Esta oportunidad para hablar con el ex ministro de Economía, actual legislador electo y también presidente del bloque, Alejandro Palmieri, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, contento, con un orgullo enorme de formar parte de la nueva composición de la legislatura, de ser uno de los 26 legisladores que Juntos Somos Río Negro tendrá en el Parlamento rionegrino en el periodo 2015-2019 y como lo dijo el gobernador ya un día después de las elecciones del 14 de junio, nuestro segundo gestión de gobierno ya se inició, esto es importante pero es formal, así que me parece que una continuidad importante y marcada en las políticas de gobierno y apuntar a que estos cuatro próximos años de gobierno sean aún mejores que los que pasaron y los que terminaron hoy. Una carrera, es muy joven pero tiene una larga carrera, mucha trayectoria, ¿cuáles son los propósitos? Se habla mucho de qué será Palmieri en algunos años, qué quiere ser Palmieri en unos años. No, por lo pronto quiero ser un muy buen legislador, respetado y habré logrado el objetivo si logramos una unidad y consolidar un bloque fuerte en la legislatura, son 26 legisladores de 15 ciudades de la provincia, es un bloque heterogéneo de su composición y con una representación territorial enorme, así que me gusta plantearme desafíos cortos y cumplibles, no pensar mucho más allá del día de mañana y lo que me ha pedido el gobernador es representarlo de la mejor manera en su bloque, estos 26 legisladores que a partir de mañana seremos representación de Juntos Hemos Reunido en la legislatura y acompañar y ayudar mucho o poquito en lo que uno esté al alcance, como lo hice estos cuatro años como Ministro de Economía, lo conozco mucho al gobernador, sé lo que quiere, lo conozco al vicegobernador Pesati, sé lo que la provincia necesita y a lo largo de estos cuatro años uno ha sabido de qué manera plasmar o hacer realidad las distintas herramientas e instrumentos que el gobierno tiene, así que aportar mi experiencia en el Ejecutivo, en la legislatura y nutrirme de muchos compañeros del bloque que ya tienen 2, 3 y hasta 28 años de legislador y de vida parlamentaria algunos, así que me parece que hay un mix y una variedad importante en nuestra composición y el objetivo a corto plazo es ser el mejor legislador que pueda ser. Muy bien, bueno, hablando un poco de los desafíos, históricamente es la primera vez que pasa este gran porcentaje dentro de la legislatura de un mismo partido. Sí, por eso el desafío importante y enorme, porque 26 legisladores, primero que 53% y casi 20 puntos de diferencia en el resultado electoral, fue uno de los resultados más grandes en la historia de la democracia reinerina, lo que obtuvo el gobernador Beretinegi Pesati, eso se transmitió a 26 legisladores en la composición parlamentaria, un orgullo enorme, pero también un desafío muy grande de responder a tamaño de acompañamiento de la gente, creo que la mayoría importante en la legislatura debería significar dejar atrás el contar los votos para transformar un proyecto de ley y por ahí bregar por otro objetivo, darle a la provincia la herramienta que necesita de mediano y largo plazo, que la coyuntura deje de marcar la agenda de gobierno y que permitamos planificar, como quiere Alberto, una provincia de Río Negro hacia adelante, tener siempre la iniciativa parlamentaria, nuestro bloque de gobierno, creo que esas son las ventajas y los desafíos que otorga una mayoría tan grande. Bueno, Palmieri, le agradezco muchísimo por estos minutos. Ah, por favor, a ustedes. Hasta luego.